¡Vamos! 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 ¡Nadie cuenta que llegó Gobi! ¡Está en goma! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No bajas! ¡Vamos quitar esta cadera de abajo! Nadie puede saber cómo fue porque eso fue en la madrugada solamente que se volcaron y dejaron la guagua botar nada más se sabe ¿Dicen que eran ladrones? Eso es lo que se dice No sé, no sé qué encontraron No, eso fue media madrugada no se sabe cómo fue ¿Cuántas personas han estado en la madrugada? Supuestamente andaban seis, tres mujeres y tres hombres ¿Siguieron derechos por aquí? Sí, siguieron derechos bajaron muy rápido y la policía lo venía persiguiendo y siguieron derechos ¡Espérate! 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 Hay que virar la payesa guagua No, cuando le den otro ching a nadie le vamos así ¡Oye papo! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Oye dale! ¡Dale! ¡Que no les dé! ¡Que no les dé, déjame quitar las caderas que hay en el chat que va! es un riquezo que ya no está por medio de la compadre ahí